Muy buenas a todos, mi nombre es Fede Massi y hoy les traigo un nuevo video de economía. Un video que complementa a los dos anteriores. Para los que lo pudieron ver saben que en el primero expliqué conceptualmente qué es la inflación y por qué se produce y después seguí con la explicación del rol de los bancos centrales. El nexo entre los dos videos es el dinero, algo que en la práctica parece simple de entender pero en la realidad es algo más complejo de lo que parece. En este video voy a explicar qué problemas tenemos en la actualidad con el dinero repasando un poco de historia y de alguna manera cerrando la explicación del sistema monetario que empecé hace dos videos. Vamos a verlo. Como decía en el video de la inflación, el dinero tiene tres objetivos. Servir como medio de intercambio entre productos, poder darle un valor a las cosas y poder acumular riqueza. ¿Cuál es el problema actual? Que a día de hoy parece que solo cumple bien su primera función. La de que sirva como medio de intercambio entre productos. Pero los otros dos objetivos están en entredicho. Quizá no tanto en Estados Unidos o en la Unión Europea donde tienen al dólar y al euro como monedas respectivamente que son probablemente las más fuertes y estables, pero en el resto de economías minoritarias el dinero sí es un problema. Al resto de economías con monedas más débiles les cuesta mucho cumplir la segunda y la tercera función. Esto tiene una explicación y es por la alta volatilidad en los tipos de cambio. Los tipos de cambio son los precios al que se intercambian las diferentes divisas. Estas transacciones tienen lugar en el mercado de divisas que también se lo conoce como Forex. Como en cualquier otro mercado, los tipos de cambio se establecen por la ley de la oferta y de la demanda de cada una de las divisas. Entonces la gran volatilidad que se dan los tipos de cambio tiene que ver justamente con cambios bruscos en la oferta y la demanda de dinero. Vamos a analizar cada uno. Para entender por qué cambia tanto la oferta de dinero hay que repasar un poco de historia. Se podría decir que el dinero hasta ahora tuvo tres etapas que son las siguientes. Inicialmente se utilizaban metales como dinero, sobre todo el oro y la plata, aunque también el bronce, el cobre y hasta incluso el hierro. ¿Por qué se utilizaban estos metales? Básicamente porque eran duraderos, divisibles, homogéneos y difíciles de falsificar. Con estos metales la población se las arregló bastante bien durante mucho tiempo, pero surgió un problema. Y es que estos metales son bienes escasos en la naturaleza. Entonces a medida que el mundo fue creciendo y evolucionando y cada vez se fueron produciendo más y más bienes y servicios, como bien expliqué en el video de la inflación, si sube la oferta de bienes y servicios y la oferta de dinero se queda igual, se produce un efecto deflacionario, es decir que los precios tienden a bajar. Vuelvo al ejemplo simple. Si hay 100 productos y 100 billetes, cada producto vale un billete. Pero si la producción crece y tenemos 200 productos y solo siguen habiendo 100 billetes, ahora cada producto vale medio billete. Entonces los precios fueron bajando hasta que se llegó a un punto en el que a lo mejor para ir a comprar un kilo de papas se necesitaba medio gramo de oro. El valor que se necesitaba para comprar productos baratos en oro era tan chico que se convirtió en un problema poder dividirlo y transportarlo. Fue entonces cuando surgió la idea de decir, en vez de tener que dividir el oro en pedazos tan chiquitos, mejor hagamos un papel que dice que equivale a un gramo de oro y cuando juntes mil papeles te lo cambio por un kilo de oro. Acá es donde pasamos a la segunda etapa del dinero. La etapa del papel moneda bajo el patrono. Aunque se estima que el papel moneda existe desde el siglo VII en China, no llegaría al mundo occidental hasta finales del siglo XVIII de la mano de la revolución industrial. David Hume fue uno de los primeros filósofos en hablar de este tema alrededor del año 1752 y por ejemplo en España el papel moneda no llegaría hasta el 1780 y en Estados Unidos en el año 1792, el año de la creación del dólar. El sistema era muy sencillo, el papel moneda, los billetes, representaban una cantidad de oro determinada que los países tenían en los bancos centrales. Cada ciudadano podía elegir entre tener esos billetes o intercambiarlos por oro. El tipo de cambio era fijo, con lo cual los bancos centrales sólo podían emitir billetes si aumentaban sus reservas en oro. De lo contrario no podían imprimir billetes. Todo iba relativamente bien y se mantenía en equilibrio hasta que llegó la segunda guerra mundial. Cuando terminó la guerra Europa estaba totalmente destruida y Estados Unidos salió muy fortalecido y beneficiado de esta guerra. Y para ese entonces ya eran la primera potencia mundial y tenían una oportunidad enorme de dominar el comercio internacional durante las siguientes décadas. Europa necesitaba ser reconstruida y Estados Unidos era el único capaz de hacerlo. Fue entonces cuando en 1944 se hicieron los acuerdos de Bretton Woods entre las potencias más importantes del mundo y esto marcaría un antes y un después en la historia reciente. Y sería la estrategia final de Estados Unidos para quedar como superpotencia dominante por el resto del siglo XX. Estados Unidos se disponía a financiar la reconstrucción de Europa y a raíz de eso se puso en marcha el conocido Plan Marshall en 1948. Pero a cambio Estados Unidos pondría una condición. La condición era poner al dólar como divisa de referencia mundial. Es decir, en lugar de que la referencia fuera el oro, a partir de ese momento se ponía al dólar como referencia. Pero sin perder el patrón oro. Es decir, el dólar era como una especie de intermediario entre el resto de divisas del mundo y el oro. Por este motivo se determinó, por ejemplo, que la deuda externa soberana que emitieran los diferentes países tenía que estar denominada en dólares. O que todas las transacciones relacionadas con el petróleo alrededor del mundo también se hicieran en dólares. Esto significaba que si, por ejemplo, España le quería comprar petróleo a Arabia Saudita no se lo iba a pagar en la moneda árabe. Sino que se lo pagaría en dólares, aunque Estados Unidos no tuviera nada que ver con esta transacción. Este hecho hizo que la mayoría de bancos centrales del mundo, en lugar de tener oro en sus reservas, pasaran a tener dólares. Y a día de hoy se estima que alrededor del 60% de todas las reservas mundiales son en dólares. De hecho, se estima también que más de la mitad de los dólares que existen en el mundo están fuera de los Estados Unidos. Además, en estos acuerdos de Bretton Woods también se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que tendrían sede en los Estados Unidos y que servirían para financiar países en vías de desarrollo. Por supuesto, también todo en dólares. Por lo tanto, los acuerdos de Bretton Woods servirían como inicio de la hegemonía del dólar como referencia mundial. Y repito, siempre con el oro como respaldo. Esta etapa del patrón dólar oro se la podría considerar en realidad como de transición, ya que solo duró 27 años. Porque como comentaba en el video de la inflación, en el año 1971 se terminaría el patrón oro. ¿Por qué se terminó el patrón oro? Porque el sistema colapsó durante la guerra de Vietnam. Y es que para financiar esa guerra, Estados Unidos se puso a emitir dólares masivamente. Desde los acuerdos de Bretton Woods se fijó que el precio de la onza de oro era de 35 dólares. Con lo cual, Estados Unidos aseguraba que por cada 35 dólares que estaba emitiendo, tenía una onza de oro en la reserva del Banco Central. Pero claro, empezó a haber gente que desconfiaba de esto. No salían las cuentas, no podía ser que pudieran emitir tanta cantidad de dólares y que tuvieran todo ese oro del que todo el mundo desconocía su existencia. Y empezaron a surgir rumores de que el dólar estaba sobrevalorado y de que no existía tanta cantidad de oro para respaldarlo. Cuando la gente se dio cuenta de esto, empezó a cambiar todos sus dólares por oro masivamente y el sistema colapsó. Richard Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, dijo algo así como Ok, me engancharon, no tengo tanto oro, así que se termina el patrón oro y ya no intercambio más una onza de oro por cada 35 dólares. Desde ese entonces, el precio del oro empezó a subir desorbitadamente y ya nunca más volvió a valer 35 dólares. Lo cual significaba que efectivamente había mucho más que 35 dólares en circulación por cada onza de oro. Esto daría inicio a la tercera etapa, la del dinero fiduciario, que es en la que nos encontramos ahora. El dinero fiduciario se podría traducir como dinero sin respaldo. Dicho, entre comillas, dinero ficticio, ya que se supone que el dinero debería representar un valor, pero hoy en día no tiene ninguna referencia a la que representar. Esto significa que los bancos centrales tienen la capacidad de imprimir billetes tanto como necesiten. Y acá es a donde quería llegar para dar respuesta a la pregunta inicial. ¿Por qué cambia tanto la oferta de dinero? Porque como expliqué en el video de los bancos centrales, cuando ellos quieren aplicar una política monetaria expansiva para estimular una economía en crisis, tienen la herramienta de las operaciones de mercado abierto en las cuales pueden emitir tantos billetes como necesiten, sin la necesidad de que haya un respaldo tangible detrás. Pero resulta que en la mayoría de casos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Es como una especie de medicamento con un montón de efectos secundarios. Porque a pesar de que pueda servir como estímulo para reactivar la economía, el efecto secundario es que termina produciendo inflación. Entonces, para seguir con el símil de los medicamentos, igual que hay gente que sabe medir la dosis porque no quiere sufrir esos efectos secundarios, también hay gente que no sabe medir y abusa de esos medicamentos y termina siendo contraproducente. Con la emisión del dinero pasa exactamente lo mismo. Hay economías que son más responsables e intentan no abusar de esta herramienta, pero hay economías que no saben medir y se ponen a imprimir billetes como si no hubiera mañana. Y eso conlleva a niveles de inflación altísimos. Para poner un ejemplo de una economía responsable que no abusa de esta herramienta, podríamos poner a la Unión Europea. Ellos están aplicando una política monetaria expansiva con tipos de intereses bajísimos. De hecho, actualmente están en el 0% y sin embargo no han hecho grandes emisiones de dinero y por eso la inflación se mantiene estable en toda la zona euro. Sin ir más lejos, Grecia estuvo a punto de la quiebra en el año 2015. Probablemente si hubieran tenido su propia moneda, lo hubieran devaluado a través de una emisión masiva para poder financiar el déficit público, aún sabiendo que eso conllevaría a una hiperinflación. Sin embargo, al no tener su propia moneda y depender de la Unión Europea, más concretamente del Banco Central Europeo, no tuvieron esa herramienta disponible, no pudieron emitir dinero. Y tuvieron que hacerle caso a las sugerencias de la Unión Europea que eran básicamente hacer recortes de gasto público. Gracias a esto, Grecia no sufrió una hiperinflación y la situación se va estabilizando año tras año. Y como ejemplos negativos, los que todos ya se pueden imaginar. Miren, por ejemplo, la emisión de dinero en Argentina en los últimos años o ya ni hablemos de la de Venezuela. Y ahora lo pueden comparar con sus respectivos niveles de inflación. Ahora vamos a ver por qué cambia tanto la demanda de dinero. En teoría, una persona debería demandar una divisa para poder comprar en el país al que pertenece esa divisa, ya sea presencialmente o a la distancia. O sea, podemos pedir esa divisa en una casa de cambio cuando vamos a ese país en concreto a visitarlo como turistas, pero también podemos pedir esa divisa cuando estamos importando un producto de ese país. Por ejemplo, si compráramos un producto a una empresa china desde Europa con nuestra tarjeta de crédito, la empresa china no recibe euros, sino que directamente termina recibiendo en su moneda local, que en este caso sería el yuan. Nosotros no fuimos presencialmente a comprar yuanes, pero sin embargo, aunque no nos hayamos dado cuenta, virtualmente se hizo un intercambio de divisas. Como si hubiéramos comprado yuanes y hubiéramos vendido euros. En conclusión, la demanda de esa divisa está directamente relacionada con la cantidad de turismo que recibe ese país y con el comercio exterior, es decir, con las importaciones y las exportaciones. Si un país exporta más de lo que importa, tendrá una alta demanda de su divisa. Y por el contrario, si un país importa más de lo que exporta, tendrá una baja demanda de su moneda. Lo que pasa es que desde que se globalizó la economía, el comercio exterior se fue haciendo cada vez más y más grande. A medida que fue pasando el tiempo, las importaciones y las exportaciones de cada país fueron aumentando exponencialmente. Y por consiguiente, el intercambio de divisas fue aumentando al mismo ritmo. Entonces, cuantas más transacciones se hacen en el mercado de divisas, más volátiles son sus precios. Y cuanto más volátiles son sus precios, más lugar se le da a la especulación. De ahí se deriva que haya gente que se dedique pura y exclusivamente a intercambiar divisas para especular con su valor. Vender monedas sobrevaloradas y comprar monedas infravaloradas. A través del simple análisis del comportamiento de sus cotizaciones. Esto hace que Forex sea el mercado financiero más grande del mundo. Donde según diversas fuentes se puede mover entre 1,5 billones y 5 billones de dólares diarios. Esto hace que el valor de una moneda pueda caer en picado en cuestión de días por simples rumores. Por ejemplo, el día que se hizo el referéndum por el Brexit en el año 2016 y salió el sí, al día siguiente la libra sterlina perdió el 8% de su valor. Solo por la incertidumbre que se generó de cara al futuro. Es decir, en ese momento la economía británica no cayó un 8%. El comercio exterior probablemente fue el mismo un día después del referéndum que un día antes. Sin embargo, por la incertidumbre de cara al futuro, el factor especulativo hizo que los ahorros de todos los británicos valieran un 8% menos solo en cuestión de un día. Y una vez explicado todo esto, la pregunta del millón es ¿y qué alternativa hay? ¿Cómo hacemos para estabilizar la oferta y la demanda de dinero? Hoy por hoy da la sensación de que de la misma manera que el patrón oro llegó a su punto de colapso en el año 71 y se tuvo que cambiar el concepto de dinero, quizás en estos momentos el dinero fiduciario también esté llegando a un punto de colapso y necesitamos encontrar una nueva forma de dinero más estable y eficiente. Hay quienes dicen que el futuro del dinero pasa por las criptomonedas. Sí, aunque hoy generan mucha controversia y dudas, quizás con algunos retoques nos podrían ser muy útiles para el futuro. Cuando digo criptomonedas seguro que lo primero que se viene a la cabeza es Bitcoin y eso asusta un poco porque probablemente el Bitcoin sea el producto financiero más volátil del mundo y por lo tanto sería incluso mucho peor que el dinero actual. Pero las criptomonedas no es solo Bitcoin, es un mundo mucho más extenso. Por eso cada vez salen más noticias y artículos como estos. Es muy probable que las criptomonedas sean la cuarta etapa del dinero y vengan para solucionar todos los problemas que nos está generando el dinero fiduciario. Pero esto ya lo dejo para el siguiente video. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que te haya parecido interesante este contenido. Si no viste los videos anteriores te recomiendo que los mires y que te suscribas para que no te pierdas el siguiente video sobre las criptomonedas. Así que sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!